Vamos a hacer una encuesta levantando la mano. Entonces, yo pregunto, y si tú eres de los encuestados, a favor, levantas la mano. ¿Y cuántos de ustedes, estamos empezando el año escolar aquí en septiembre, cuántos de ustedes ahorita en septiembre tienen un hijo o un hermano, o ustedes mismos iniciaron una nueva etapa, entraron a primaria tus hijos, o tú estás entrando a secundaria, o a prepa, o a universidad? ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien así en casa? ¿Sí? Ok, varios. ¿Cuántos de ustedes ya están acabando la universidad y están buscando chamba? ¿Cuántos de ustedes están buscando chamba? Porque aquí hay varios empresarios, entonces quieren ver tu ánimo, dicen, yo sí, yo estoy buscando chamba. ¿Cuántos de ustedes están por estudiar un curso este año que necesitan para afinar un diplomado o algo para su trabajo, para su ministerio? ¿Cuántos van a estudiar? Bueno, varios van a estudiar, eso es bueno. ¿Cuántos de ustedes ya se jubilan este año? Varios se jubilan, están felices, ya se van a jubilar, eso es bueno. Ok, o sea, en ocasiones vienen estas etapas a nuestra vida. Por ejemplo, familiares, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se van a casar este año? O sea, no de fe, sino de que ya tienes novio y así, ¿sí? Varios se van a casar, sí, anímense, qué bueno, qué bueno, hay varios que se van a casar este año, ¿no? ¿Cuántos van a casar un hijo este año? ¿Sale? Algunos, pues si hay hijos, pues deben estar los papás también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya están en la etapa de nido vacío? Así estamos ahorita Carly y yo, ¿no? Nuestros hijos, digo, regresan los veranos, pero están estudiando afuera y estamos así de nido vacío. Y es una etapa interesante, ¿no? Y algunos hasta con tristeza lo dicen nido vacío, ¿no? Pero, pues es una etapa que viene en la vida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren ser abuelos? Hay varios que quieren ser abuelos ahí, ¿no? Está bien, está bien, está bueno. Me acuerdo cuando mi mamá quería ser abuelo, nos dijo a todos los hijos que estábamos casados, dijo, el primer nieto yo le pago el parto, ¿no? Entonces quería ser abuela, ¿no? En las finanzas, bueno, ya hablamos de jubilación. ¿Cuántos quieren un aumento de sueldo este año? ¿Sí? ¿Sí? Varios, bueno, ya por lo menos los estoy despertando. ¿Cuántos están integrando aquí Iglesia Paz en los últimos seis meses han llegado aquí Iglesia Paz? Ok, todos estos son nuevas etapas y es de lo que quiero hablar. Son normales, una nueva etapa es normal y es el resultado o de crecimiento pasado. Cuando hay un crecimiento pasado, pues viene una nueva etapa. Cuando los niños crecen, pues hay una nueva etapa que va a venir, que es en algún momento salen de casa, o sea, eso es lo esperable. En ocasiones tenemos etapas que vienen y no necesariamente nosotros las decidimos, pero cosas suceden. O sea, de repente alguien, o sea, el esposo o la esposa muere y hay una viudez y hay una nueva etapa ahí, ¿no? O de repente cierra la empresa y te quedas, estás buscando un nuevo trabajo y es una nueva etapa, aunque no la buscaste tú, pero te encuentras en esa etapa. O en ocasiones viene una enfermedad que tú no planeaste, nadie planea enfermedades y de repente te encuentras a lo mejor recibiendo una quimioterapia y demás y estás en una etapa de ser obediente en ese tratamiento médico. Entonces, aunque son difíciles, son normales en nuestro caminar de vida. O sea, en el diseño de Dios, estas nuevas etapas son necesarias, resultado de un crecimiento pasado y son necesarias para el crecimiento futuro. Son difíciles porque nos llevan a terreno no caminado. Toda nueva etapa, pues es nueva, es un nuevo reto porque no lo he caminado antes y entonces viene cierto temor o cierta incertidumbre. Y hoy vamos a estudiar cómo enfrentar estas nuevas etapas, las que vienen normal, las que nosotros provocamos o las que otra situación la provocó en nuestra vida, cómo debemos de enfrentarlas, ¿sale? ¿Listo? Primero, debemos de abrazarlas, estar en paz con estas nuevas etapas. Son buenas, es parte del diseño de Dios y son necesarias y nos van a dar crecimiento, nos van a retar. Alguien me enseñó, si te encuentras en una situación que no estás siendo retada, algo tienes que hacer, te tienes que mover. Si no hay un reto en tu vida, si a lo mejor ya tú tienes todo solucionado, o sea, eso no nos hace crecer. Los retos nos llevan a crecer, aunque en ocasiones pueden ser difíciles. Estas etapas no son ni mejores ni peores. Fíjate lo que dice el libro de Eclesiastes, es un libro del Antiguo Testamento, un libro de sabiduría hebrea y dice esto, el autor, Eclesiastes 7.16. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, nos está diciendo, porque en ocasiones decimos, no es que antes, cuando yo estaba en tal lugar, cuando estaba en tal compañía, cuando, o sea, y estamos anhelando los tiempos pasados, pero aquí el sabio de Eclesiastes nos dice, eso no es sabio decirlo ni preguntarlo, no son peores ni mejores, son diferentes. Y una nueva etapa es buena y necesaria. Abrázala, aunque tenga cierta incertidumbre, ciertos temores, éntrale a esa nueva etapa. Lo segundo, hay que reconocerlas, porque a lo mejor tú ya te encuentras en una nueva etapa y no lo estabas reconociendo, a lo mejor tu hijo ahorita acaba de entrar la semana pasada a la prepa, pues esa es una nueva etapa que como familia están viviendo, o a lo mejor tienen niños chiquitos y recién lo estás llevando al kinder. Déjame hablarte, para reconocerla, de dos conceptos que tienen que ver con el tiempo, que es el cronos y el kairos. Son dos términos en el griego que tienen diferente significado, en nuestro español se traducen como tiempo, entonces en tu Biblia tú lo vas a encontrar tiempo, pero en el original son dos conceptos diferentes. Cronos, la cronología, tiene que ver con una duración o cantidad del tiempo. En la cronología hoy es 3 de septiembre y son las 2 de la tarde, esa es la cronología, pero ahí está el kairos, el kairos es diferente. El kairos más que la duración de un tiempo es la peculiaridad de un tiempo, la calidad de un tiempo, el significado de un tiempo y son diferentes. Yo, por ejemplo, en el cronos de mi vida, yo me casé a los 27 años, pero en el kairos de mi vida, un día vi a mi, quien es mi mujer hoy, Carolina, y yo la vi y yo dije, de aquí soy, un kairos de Dios, una bendición de Dios, y yo tomé ese kairos, porque fíjate, el kairos tiene cierto margen, pero el kairos, no lo puedes tomar antes y tampoco lo puedes dejar pasar. El kairos tiene un tiempo preciso, porque es una oportunidad que Dios está dando. Mira, cuando Jesucristo estaba comenzando su ministerio, dijo estas palabras, Marcos 1.15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Entonces, fíjate, por fin ha llegado el kairos, es la palabra en griego que Jesucristo está usando. Está aquí el tiempo definido, prometido por Dios, anunciado por Dios, por lo cual, y el tiempo que estaba el reino de Dios extendiéndose, porque ahí estaba el rey caminando, en el kairos de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos contemplar nuestro cronos, el tiempo en el que estamos viviendo cada uno de nuestras vidas, pero necesitamos estar atentos al kairos de Dios, las oportunidades que Dios está poniendo para que tú y yo las tomemos y nos movamos en ellas. Déjame enseñarte esta gráfica que mi papá me enseñó y a mí me ha servido mucho. Él me enseñó cómo dividir la vida en ciclos de 20 años y entonces me dijo, de 0 a 20 años es un tiempo donde tú tienes que aprender. Y es lógico, los niños aprenden a hablar y a caminar y a las relaciones humanas y luego van a la primaria y aprenden el inglés y el español y la historia. O sea, si estás en un tiempo de aprender y luego te metes a la universidad. El siguiente bloque de 20 a 40 años es un tiempo de siembra. Si tú fallas en aprender aquí, tú no vas a poder sembrar acá. El tiempo de siembra, aunque todavía sigues aprendiendo, no has dejado de aprender. O sea, por ejemplo, alguien que de repente está, yo a la mitad de la universidad empecé a trabajar y yo conseguí un trabajo y mi puesto era el achichincle de achichincles. O sea, era el que traía el café y el que limpiaba las mesas. O sea, pero era un tiempo de sembrar. Y yo sembré y entre más sembraba, los que estaban alrededor de mí, que tenían sabiduría, me enseñaban más, decían, este cuate es apto para, él quiere enseñar, aprender. Y entonces yo seguía aprendiendo, pero empecé a sembrar y luego empecé a sembrar en mi profesión y en el negocio y demás. Si lo haces bien, luego viene el tiempo de cosecha, de 40 a 60 años. O sea, cosechas qué, lo que has sembrado aquí. Si tú no siembras, no puedes cosechar. Y esto es importante porque algunos jóvenes están aquí y ya quieren cosechar. Y le ofrecen un puesto de achichincle, de achichincles, y dicen, ay no, yo necesito más sueldo. Estás sembrando, tómalo, corre con él. Llegará el tiempo de cosechar. Y después del tiempo de cosechar, de 60 adelante, es el tiempo de compartir. Y es muy hermoso, ¿sí? Porque ya has aprendido y tienes sabiduría y puedes compartir tu sabiduría. Ya a lo mejor estás jubilado, como algunos que levantaron la mano. Y entonces es el tiempo. Yo conozco unos amigos míos que están recién jubilados. Ya no tienen problemas económicos. Y dedican su tiempo entero a la iglesia, a servir a la iglesia. Es un tiempo de dar, de compartir. Alguien decía, no es pecado ser el más rico de la colonia. El pecado es ser el más rico del cementerio. Porque no compartieron. Se llevaron todo a la tumba. No, es el tiempo de compartir. Qué hermoso diseño, ¿verdad que sí? Y nuevamente, a cada uno de nosotros tiene diferente margen y diferente movimiento. Y necesitamos ir encontrando el kairos de Dios en cada uno de estos momentos que vivimos, que son oportunidades. O sea, las bendiciones que Dios da, muchas veces las da en forma de oportunidades. Y aún las oportunidades llegan en nuevos retos que llegan a nuestra vida. Y a veces están disfrazados de problemas. Entonces, abrázalas, reconócelas. Lo tercero es, prepárate para ellas. Porque, no me quites esta gráfica. Cada etapa que viene, va perdiendo ciertos privilegios. O sea, cuando estás aprendiendo, ¿quién te da de comer? Dicen, pues los papás, ¿no? Pero de repente ya empiezas a ganar tu dinerito y los papás te dicen, pues ya no, ¿sale? O sea, alguno que está de 50 dice, o sea, que ya tengo que conseguir trabajo. Ya, ¿sí? Entonces, vas perdiendo ciertos privilegios. Y cuando vas en esta etapa, o sea, porque si tú en esta etapa quieres comenzar, o sea, aprender, cada una tiene su momento y va perdiendo ciertos privilegios. Ya cuando estás en esta etapa, pues ya de repente, ¿no? Ya no dan la espalda, ya no dan las fuerzas. Hay ciertas cosas y nos tenemos que preparar. Déjame darte un ejemplo. El pueblo de Israel se formó en esclavitud. Qué interesante el diseño de Dios. Eran 70 gentes que llegaron a Egipto y en 400 años crecieron a 2 millones de gentes. O sea, siendo esclavos. Ese fue el vientre en donde Dios creó al pueblo, formó al pueblo de Israel. Y después de 400 años de esclavitud, mandó a Moisés para liberarlo de Egipto y los llevó por el desierto 40 años hacia la tierra prometida. Durante esos 40 años, era un pueblo que venía de la esclavitud y Dios les daba todos los días el maná. El maná es algo interesantísimo. Era el pan que venía del cielo. Salían y encontraban ya el cereal servido, ¿no? Su pan bimbo, o sea, su pan dulce. Lo encontraban ahí saliendo. Pero fíjate, cambió el liderazgo. Moisés quedó atrás y ahora se levanta Josué y en el libro de Josué narra una nueva etapa. Y entonces cruzaron el río Jordán y dice Josué 5.10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del men por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el siguiente día desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué interesante. O sea, esa etapa viene un nuevo reto porque ahora tenían que pelear contra los ejércitos ahí que ocupaban la tierra pero también cesó el maná. Otro reto, pero otra oportunidad. Y entonces tuvieron que preparar y empezaron a ser agricultores, ¿no? Y todo lo que son las semillas y las plagas y demás. Cada etapa requiere una preparación y eso es algo normal y necesario. Prepararnos para ahora nosotros lograr lo que antes recibíamos de gratis pero ahora tenemos que esforzarnos a recibirlo. Cuarto, cada nueva etapa hay que conquistarla. Es un tiempo de conquista. Mira, me gusta esta frase. Cuando pensé que me sabía todas las respuestas cambiaron todas las preguntas. ¿Lo has oído? El papá de niños pequeños y dice ya la logré, ¿no? Y de repente se convierten en adolescentes y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, y de repente el nido vacío y cambian las preguntas. O sea, y eso es algo normal de las nuevas etapas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues encontrar las respuestas. Es conquistar esa etapa. Es un tiempo de esforzarnos, de ser valientes. Y quinto, hay que provocarlas. Quizá estás en algún momento y en donde dices, no, ya no hay nuevas etapas en mi vida. Todo está planito. Ya no hay retos. Ya me sé todas las preguntas. Tiene años que nadie me ha hecho una pregunta que no sepa. Yo te digo, provoca nuevas etapas. Porque eso te va a mantener vivo y creciendo y dependiendo de Dios. Jesucristo, ya resucitado, estaba con sus discípulos y Él les dijo en Juan 16, 7, les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y Jesucristo ya había vencido y dice, ya me voy a la derecha del Padre. Y vino una nueva etapa en la iglesia. Les mandó el Espíritu Santo. El Libro de los Hechos es el libro de una nueva etapa. Jesucristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Jesucristo provocó estas etapas. En ocasiones, como papás, necesitamos dejarles de dar el maná para provocar ahí una nueva etapa. Animarlos a que ellos se muevan. Pero también nosotros mismos es bueno provocar estas nuevas etapas. Es una oportunidad si tú estás en una nueva etapa o deberías de provocarla. Ahora, yo quiero que aprendamos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro maestro y Jesucristo vivió y enfrentó y conquistó nuevas etapas. Y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos y vamos a estudiar el comienzo de la vida pública de Jesucristo. Jesucristo tenía 30 años. Era un carpintero bueno ahí en Nazaret y estaba ahí en su casa. Pero a los 30 años comenzó esta nueva etapa en su vida que duró tres años hasta llegar a la cruz otra nueva etapa. Y vamos a estudiar en Marcos cómo narra este comienzo y vamos a aprender algunas cosas. A diferencia del Evangelio de Mateo, Mateo y Lucas, por ejemplo, comienza con el nacimiento de Jesús, la Anunciación, los Reyes Magos, etc. Marcos arranca con el ministerio público. Los nueve primeros versículos habla de Juan el Bautista, que Juan el Bautista estaba bautizando. Y miren el versículo nueve. ¿Sale? O sea, aquí comienza la vida pública de Jesucristo. En estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, esta es la primera lección. Necesitamos caminar hacia donde está sucediendo esa nueva etapa. Jesús estaba en Nazaret y se movió al Jordán, a donde Dios estaba moviendo, a donde Juan el Bautista estaba bautizando. Tuvo que haber un movimiento. Muchas veces podemos estar diciendo este, ah, sí, una nueva etapa, pero si no haces tú lo tuyo, si no te mueves, si no te esfuerzas, quiero entrar a un grupo paz, ¿sabes qué? Tienes que ir a donde está el grupo paz. Quiero entrar a la reunión de mujeres, pues tienes que ir a la reunión de mujeres. Entonces, tenemos que movernos en esa nueva etapa. Es lo primero. Y fíjate lo que sucedió, versículo 10. Enseguida, o sea, está siendo bautizado, es así como que el inicio de la nueva etapa. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Entonces, es interesante, ¿por qué? ¿Quién lo vio? Jesucristo. O sea, Jesucristo está tomando ese paso de fe en obediencia de ser bautizado en agua, comenzando su vida pública y dice que él vio que el cielo se abría, que llegó el Espíritu Santo. Versículo 11. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces, camina hacia donde está sucediendo la nueva etapa. Segundo, ten la aprobación de Dios. Muy importante, porque a lo mejor estás emocionado, te encuentras ahí en esa nueva etapa, ¿sí? Y estás ahí y de repente escuchas la voz de Dios y tú estás pensando que va a venir la voz de Dios que diga, este es mi hijo amado en que tengo complacencia y la voz de Dios llega y te dice, ¿y qué haces ahí? ¿Quién te envió? Ya estás en problemas, ¿sí? Cada etapa que tú y yo vivimos en Cristo debe ser en Cristo y debe de estar dirigida por la voluntad de Dios y esto es clave, porque ahorita vamos a ver el tercer punto que es, habla acerca de los retos y los problemas. Cuando vengan los problemas, si tú no haces escuchado, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, ¿sí? No vas a tener las herramientas para salir de los problemas, porque la principal herramienta para salir de los problemas es el que tú digas, Señor, tú fuiste el que me metiste en esta, sácame de esta, ¿no? Ayúdame a salir de esta. Entonces, esto es muy importante, platica con Dios, busca en la palabra de Dios que estés caminando en la voluntad de Dios, en el orden de Dios en el kairos de Dios y a veces lo sientes o a veces algo sucede y tú dices, pues yo creo que este es el kairos de Dios, pero que tú sientas esa voz que viene del cielo que dice este es mi hijo amado, la aprobación de Dios, qué hermoso, ¿verdad que sí? Ahora fíjate lo que eso sucedió en el versículo 10 y 11, fíjate lo que sucede en el versículo 12 y dice en el versículo 12 enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, o sea cuánto tiempo, o sea Jesucristo estaba saliendo así del agua, el Espíritu Santo, la paloma, la voz del Padre, estaba padrísimo y de repente ¿quién lo envió al desierto? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Sabes qué pasó en el desierto? La tentación de Jesucristo y a veces dices o sea el diablo le puso una trampa, a ver espérame, fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto, el Espíritu Santo le puso una trampa, no creo, yo creo que hay un propósito en la prueba porque ahí en la prueba donde estaba o sea aquel que no es confiable o sea el enemigo que tentó a Jesucristo pero Jesucristo fue probado en su identidad, fue probado en su dependencia y fue probado en su propósito, entonces está poniendo bueno, déjame acabar de leer acá, entonces enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles le servían, entonces lección, muévete al lugar donde está sucediendo esa oportunidad, ese nuevo reto, ten la aprobación de Dios pero ten en cuenta la prueba que hay adelante, todo nuevo nivel, todo nuevo reto tiene una prueba, o sea eso es la regla, así es, porque eso te va a servir porque muchas veces tú estás ahí y volteas al cielo y dices Señor ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué me has desamparado? o sea lo hacen muy bíblico ¿no? o sea ¿por qué me has desamparado? ¿cuál te has desamparado? fue el Espíritu Santo que te llevó ahí y entonces más bien es ¿por qué me estás probando? ah, para que tu identidad sea firme en Cristo, para que tu dependencia se afiance en Dios y para que tu propósito esté claro, para que tú puedas decir escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces toda prueba perdón toda nuevo ¿qué estamos hablando? nuevos retos nueva etapa esa es la palabra nueva etapa va a venir con su prueba no te me agüites con las pruebas porque si Dios está contigo ¿quién puede estar en contra de ti? y te va a dar la salida a la prueba que viene con el nuevo reto ¿está de acuerdo en esto? entonces y luego lo otro entonces caminó hacia donde estaba la nueva oportunidad luego buscó la aprobación de Dios recibió la aprobación de Dios iba en la voluntad de Dios fue hacia la prueba y salió aprobado nuestro Señor Jesucristo y lo cuarto es que creó una comunidad mira el versículo 16 ya después del desierto dice pasando por ahí del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago pues eran pescadores vengan síganme les dijo Jesús y los haré pescadores de hombre al momento dejaron las redes y los siguieron y un poco más adelante vio a Jacobo su hermano y su hermano Juan hijos de Cebedeo que estaban en su barca remendando las redes enseguida los llamó y ellos dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros se fueron con Jesucristo Jesucristo armó su grupo paz armó su comunidad de amigos escucha esto la vida cristiana no se vive solo se vive en comunidad ese es el diseño de la iglesia es una comunidad grandota pero necesitas un grupo más pequeño y los papás somos la comunidad de los hijos en ocasión los hijos también de los papás y los familiares y los amigos y los compañeros del trabajo pero necesitas hacer dos cosas ante cada nuevo reto es o crea una nueva comunidad o actualiza tu comunidad a lo mejor dices no es que yo quiero ser abuelo entonces tenemos un grupo que le llamamos plenitud y ahí están todos los abuelos entonces te vas al grupo de plenitud y dices y cómo se le hace para ser abuelo o sea obviamente en fin entonces por ejemplo tenemos un grupo de mujeres de 4x4 así le llaman al grupo y son mujeres que tienen niños pequeños y entonces estudian cómo y aprenden cómo lidiar con los niños cuando todas son así de kinder y demás etcétera o sea necesitas una comunidad de gente que te acompañe en estos tiempos en estas nuevas etapas y tú a la vez te tienes que hacer la comunidad de alguien más papá si tu hijo está en una nueva etapa tú eres su comunidad y hay que acompañarlos y ahorita vamos a responder cómo acompañarlos pero primero vamos a algunas buenas preguntas vamos bien hasta aquí aprendimos de Jesucristo buenas preguntas en cuanto a cómo enfrentar una nueva etapa primero es qué pasa si sabes que es tiempo de una nueva etapa pero no sucede a lo mejor tú dices no ya vi el cronos y ya siento el kairos pero nomás no sucede qué está pasando aquí y a veces pasa esto y no te no pretendo entender todo lo que Dios hace y planea pero nos ha sucedido a todos claro yo estando casados queríamos hijos y no llegaban los hijos y pasaron seis años en que llegaran los hijos pero sabíamos que teníamos un llamado para tener hijos y hoy tenemos cuatro hijos pero fue un tiempo de espera de paciencia de prueba en ocasiones Dios manda el desierto antes del nuevo nivel y a veces le hace Dios pero de revisar nuestra actitud un buen ejemplo es Abraham y Sara ¿lo has escuchado? son patriarcas del antiguo testamento y Dios le dijo a Abraham y Sara que iban a tener una descendencia tan numerosa con las estrellas del cielo y no tenían hijos y ya se estaban haciendo viejitos y más viejitos y más viejitos y no llegaba la promesa y entonces Sara de repente dijo pues ya Dios se lo olvidó y entonces le dio la sierva a su esposo Abraham para que tuviera un hijo y nace Ismael o sea como que Sara tomó un atajo ¿no? pero la enseñanza es que después llegó Ismael Ismael es el perdón Isaac Isaac es el hijo de promesa entonces si Dios te lo ha prometido sé paciente por Isaac ¿si? no te vayas con Ismael tenemos que cuidar nuestra actitud y tenemos que confiar ya nos estuvieron enseñando el domingo pasado de fe y de esperanza entonces tenemos que caminar con eso otra pregunta ¿qué pasa si no te sientes preparado para la nueva etapa? y te voy a decir esto si no te sientes preparado ¿estás bien? ¿cómo crees? ¿cómo voy a enfrentar una nueva etapa si no estoy preparado? o sea parte de la nueva etapa es que no te sabes todas las preguntas ¿cómo te vas a preparar si no te sabes las preguntas? y no has recorrido eso te puedes rodear de una comunidad que te empieza a soplar las preguntas para dar las respuestas pero peor es decir ya estoy preparado y descubrir muy tarde que no lo estabas eso es peor porque entiende esto el no estar preparado tiene solución cuando tú dices híjole voy a esta etapa pero no sé exactamente lo que tengo que hacer eso tiene solución te rodeas de una comunidad y te preparas pero si tú llegas con ese orgullo de decir yo sí y entiendo por ejemplo a lo mejor sientes el kairos de Dios para casarte ya te anda ya te quieres casar pero la siguiente pregunta ¿y estás preparado? entonces no o alguien está preparado para el matrimonio ¿verdad que nos vamos preparando en el camino? o sea en el camino se hace el andar como la canción o sea vamos entramos y no faltes a la plática de mañana lunes matrimonio tienes que prepararte pero entonces Pablo dice esto por la gracia que se me ha dado digo a todos ustedes nadie tenga un concepto más alto que debe de tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya y esto es importante porque es un nuevo reto no lo has recorrido no te tienes que saber las preguntas lo que tienes que saber es a quién preguntarle dónde estudiar en quién confiar en Dios yo recuerdo hace 19 años que nos dejaron de pastores a Caro y a mí en esta congregación o sea a mi pastor yo le dije ¿qué te pasa? o sea ¿por qué? ¿qué fe tienes tan grande? o sea yo no sabía yo no estaba preparado para comenzar como pastor pero tenía a mi pastor y todos los días yo le hablaba y oye ¿y cómo se le hace? ¿y cómo se come este? ¿y qué le digo a este? ¿y qué? y entonces me fue acompañando en ese tiempo ¿sí? nos vamos a preparar y eso es algo normal y si no te sientes preparado yo estoy más en paz contigo que si te sientes plenamente preparado otra pregunta ¿qué pasa si sientes miedo? ¿has sentido miedo cuando vas a una nueva etapa? yo me acuerdo cuando yo iba a un nuevo año escolar y resulta que cuando iba a un año escolar normalmente coincidía con el día de mi cumpleaños y entonces yo llegaba ahí al salón y se me hacía un nudo aquí ¿no lo has sentido? yo recuerdo de chiquito ese sentimiento se me hacía un nudo y si sonreías y hacías todo lo que querías pero yo sentía que me tardaba como un mes en quitarlo ya que empezaba ese nuevo año escolar ¿has tenido miedo en las nuevas etapas? a veces pensamos que eso no es cristiano pero es lo más normal tener miedo porque escucha esto valor es tener miedo y vencerlo ese es el valor todo lo puesto en Cristo que me fortalece es tener ese valor y esforzarnos ante ese miedo porque si alguien no le tiene miedo a una nueva etapa es un ingenuo y eso es más peligroso ahora es un miedo que no nos debe de paralizar pero como que entras en paz y dices no, no pues si tengo mariposas en el estómago como dices voy a estudiarme fuera voy a empezar esto tengo que ir a pedir trabajo y siento algo así es normal pero ten el valor de vencer ese miedo que el miedo no te paralice da ese paso de fe si Dios está contigo quien va a estar en tu contra y entonces si vas pero vas venciendo eso hacia adelante otra pregunta que pasa si sientes que no hay nuevas etapas ya desde hace un tiempo en tu vida la respuesta es provócalas provoca esas nuevas etapas porque necesidad hay muchísimo o sea ministerios oportunidad de bendecir y abrazar a otros hay muchísimo a lo mejor tú sientes que en tu vida como que ya no hay nada nuevo a lo mejor ya estás de nido vacío y dices pero mi vocación es ser mamá pues hay cantidad de niños que necesitan una madre espiritual por ejemplo provoca busca a Dios que te dé visión y Dios que hay para mí en esta vida que tengo que hacer ahorita muchas veces pensamos mal de nuestra edad y o a los muy jóvenes piensan que no hay que no es el momento en su vida o los muy viejos piensan que ya se les fue su oportunidad pero para los jóvenes Timoteo fue pastor de la iglesia más difícil que Pablo tenía a los 20 años David mató a Goliath a los 17 años fue rey de Israel a los 30 años José el soñador fue primer ministro de Egipto el imperio más grande a los 30 años para los más viejos este es Josué llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel a los 60 años Caleb peleó una de las batallas más difíciles a los 80 años Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac a los 90 años algún viejito que quiera un hijo un hijo espiritual a los 90 años Juan el apóstol escribió Apocalipsis a los 100 años o sea ves el margen no hay todo tiene oportunidad Jesucristo salvó al mundo a los 33 años la clave es el Kairos no el Kronos y busca en eso déjame entrar otra pregunta ¿cómo acompaño a otros que están entrando en nuevas etapas? porque necesitas una comunidad pero también tú eres una comunidad para otros primero entiende su individualidad a lo mejor tú caminaste y enfrentaste ciertos retos de una manera y cuando otro llega preguntándote a ti tú dices no yo a tu edad ya dirigí a 100 personas cada quien es diferente y es individual ejemplo yo tengo cuatro hijos yo recuerdo a mi primer hijo cuando lo llevamos al kinder para empezar su mamá y yo teníamos así el corazón en la mano y veíamos a nuestro pequeño irse y había unas huellitas en la escuela que tenían que seguir pero nuestro primer hijo pues ahí va a dar dos pasitos y volteaba y otros dos pasitos y volteaba y otros dos y la lagrimota acá y yo tenía que agarrar a la mamá porque ya se quería salir a proteger a su hijo hasta que ya llegó a su salón el último hijo el cuarto hijo lo pusimos en las huellitas le explicamos ni se despidió se caminó todas las huellitas nosotros esperando que volteara con la lagrimota ni volteó y entonces dijimos ¿y este? ¿qué le pasó? ¿verdad que son diferentes? y a cada uno hay que acompañarlo o sea a los que voltean y a los que no voltean hay que saber acompañarlos son individuos individuales tienen sus propias retos cada uno de ellos no los compares contigo ni entre ellos segundo son sus nuevas etapas no tus nuevas etapas y tienes que permitir acompañarlos pero tienes que permitir que ellos lo vivan y tienes que irles quitando el maná porque si de repente dices sabes que mi hijo tiene 30 años y está tomando estadística y aquí ando yo haciéndole su tarea y ya no tienes que soltarlos tienes que dejar que ellos lo enfrenten tienen que caminar sus propias huellitas y cargar su propia lonchera y nuevamente no los dejas solos pero los tienes que acompañar en ese reto cuida hablamos de los miedos que tenemos que vencer cada uno de nosotros pero como acompañantes de otros papás tienes que vencer tus propios miedos entiende esto todos estamos traumados todos tenemos algún tipo de trauma no te me hagas en la primaria te quitaron la lonchera en la secundaria te agarraron a golpes la maestra no te dijo algo te sucedió que traes un trauma y luego esos traumas son miedos que tenemos y de repente nuestro hijo va hacia algo y tu trauma tu miedo se lo empiezas a poner y no como que eres hijo no no llévate esto y ponte el casco y ponte las y no te vayas y mejor no y mejor otros 5 años más ya tienes 50 años y todavía no va a la primaria y andas con tus miedos entonces esto es bien padre porque para acompañar o sea el del nivel de la meta tiene que vencer sus miedos pero tú tienes que vencer tus propios miedos para no paralizarlo ni entorpecerlo a él nuestros hijos ayer nos mandó uno de mis hijos un video y está en una roca altísima y se está lanzando al agua y nada más vemos el video y decimos Dios cuídalo nos ponemos a orar más por él pero yo me volteo con mi esposa y le decimos tenemos hijos valientes porque somos papás valientes no es que no tengamos miedos pero los vencemos entonces si quieres hijos valientes si quieres discípulos valientes tienes que ser un mentor un papá que venza sus propios miedos otro punto es orar por ellos cuando ves esa nueva etapa necesitan el acompañamiento de oración y ese es un arma espiritual que tú y yo tenemos y oras por ellos y los bendices y que les vaya bien y que encuentren todas las huellitas y que nadie les robe su sándwich y lo que sea necesario pero estás orando por ellos y otro punto festeja siempre sus pequeños pasos pequeñas victorias te llevan a grandes victorias pero tienes que festejar con ellos yo me acuerdo cuando tengo cuatro varones mis hijos y van creciendo y de repente ves como les empieza a salir el bigotito y los pelitos así en el rostro entonces un buen día a cada uno de ellos de repente los llamaba y dije mi hijo es tiempo de rasurarse y entonces lo ponía ahí enfrente del espejo estábamos los dos ante el espejo y los dos nos poníamos la crema y le ponía y le enseñaba el rastrillo y entonces le enseñaba a cortarse pues ahí esas pequeñas pelitos que le iban saliendo y después íbamos con su mamá y su mamá decía ya son hombres ya es un hombre y demás tenía aquí tres pelos y demás pero o sea son esas nuevas etapas y cuando tú estás ahí junto con ellos haces memorias de vida haces una unión en la relación y necesitamos acompañarnos llorar con los que lloran reír con los que ríen y acompañarnos en esto cierro con esta frase disfruta cada etapa es el gozo y diseño de Dios aunque sea una etapa difícil que quizá tú no buscaste disfrútala en Cristo es una oportunidad y a veces no tiene sentido hasta que lo ves en retrospectiva o sea yo les platicaba ese tiempo que no podíamos tener hijos o en ese tiempo no me hacía sentido y ahora que lo veo en retrospectiva tiene mucho sentido lo que Dios estaba trabajando en nosotros entonces aunque no tenga sentido ahorita confía un día va a tener sentido cuando lo veas hacia atrás y vas a decir ya sé lo que Dios estaba haciendo en mi vida Pablo escribe en Romanos 9.16 por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios no está en el que corre en el que se esfuerza está en la misericordia de Dios es Dios caminando con nosotros y ahí está tu bendición quizá tú estás aquí yo una de las etapas que más agradezco en mi vida fue a los 25 años cuando conocí a Cristo cuando recibí a Cristo y cuando puse a Cristo en el centro de mi vida como cantábamos ahorita y quizá tú estás aquí y has vivido etapas anteriores pero hoy puedes iniciar una nueva etapa permitiendo que Cristo esté en el centro de tu vida yo a los 25 conocí a Cristo pero haz de cuenta que Cristo era satélite en mi vida y yo era el centro y a los 25 tomé la decisión de decir no vamos a cambiar lugares y tú ponte en el centro Cristo y yo voy a ser el que voy alrededor de ti y eso cambió mi vida y impactó todas las siguientes etapas que yo he vivido cierra tus ojos si tú estás aquí estás invitado a entrar a esta nueva etapa donde Cristo sea el centro de tu vida no se van a acabar las pruebas pero ahora vas a tener una compañía muy poderosa para las pruebas y haz una oración al Padre y de Papá a Dios yo te pido perdón que he vivido a mi manera en mi entendimiento yo me arrepiento de eso y te pido perdón por mi pecado y Jesucristo yo hoy te reconozco a ti como el Señor y Rey de mi vida y te invito a que gobiernes y seas el centro de todo lo que yo soy y de todo lo que yo hago y de cada nueva etapa que yo enfrente que tú estés ahí guiando sosteniendo y peleando conmigo yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y quiero volver a regresar a Jesucristo y enseñarte en estos símbolos las etapas de Jesucristo que vivió y otras etapas que faltan por suceder y cada etapa que Él ha enfrentado es una bendición para nosotros porque cada etapa que tú vivas va a ser una bendición también para los tuyos y vamos a celebrar en un momento la cena del Señor le voy a pedir a los edecanes que vayan repartiendo los elementos y te van a repartir un poco de pan que simbolice el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y un poco de fruto de la uva del jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros y fíjate estos símbolos que interesante porque habla de que la primera etapa o esta primera parte es una etapa de humillación y esto es clave porque muchas veces tú estás viviendo una etapa y pareciera más bien una etapa de humillación entiende esto el sufrimiento Dios lo transforma lo usa o sea Dios no va a desperdiciar ninguna etapa en nuestra vida aunque sea una etapa de sufrimiento y entonces Jesucristo esta es la etapa de humillación Jesucristo siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió una vida santa y siguió la siguiente etapa en obediencia fue a la cruz y en la cruz una etapa bien difícil Él dio su vida por nosotros tomó nuestro lugar pagó con su sangre nuestra deuda y luego comienza la etapa de exaltación porque la muerte no lo pudo retener y Jesucristo resucitó y resucitado estuvo con sus discípulos pero un día ascendió al cielo y hoy está sentado a la derecha del padre y no ha acabado porque Él dijo que va a regresar así como ascendió Él va a descender y cantábamos hace rato sus pies van a volver a pisar la tierra y Él un día va a reinar va a gobernar la tierra en su reino total y perfecto déjame leerte Filipenses capítulo 2 estuvimos leyéndolo la semana pasada y habla acerca de esto dice Pablo la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús en cada nueva etapa debemos de tener esta actitud quizás estás en una etapa de humillación de sufrimiento o en una etapa de exaltación yo no sé pero vívela tomando el modelo de Cristo y luego narra quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz esa es la etapa de humillación y luego comienza la etapa de exaltación por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre por los méritos de Cristo tú y yo podemos escuchar la voz del Padre que dice este es mi hijo mi hija amada en el que tengo complacencia de Dios Padre que Jesucristo de Dios Padre